El Corazón 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 Nunca ha pasado nada con ningún jugador Nunca se ha visto a ningún jugador En otra actividad Que no sea estar con penetrado solamente en el fútbol Y eso habla muy bien de nosotros Como grupo Es difícil que eso pase hoy día en el fútbol Tanto chileno como mundial Siempre hay problemas con los futbolistas Y Curicó Creo que en ese tema Ha sido un ejemplo Y esperemos seguir así Vamos a estar revisando con el Cachi y Vector Las imágenes del partido con Iquique Y también lo que se viene Conversando de cómo está el Curicó unido en la parte futbolística Porque mañana es un partido importante allá en Coquimbo Pero antes Mario ¿Cómo no? La gente está esperando y dice ¿Cómo puedo tener una camiseta del Curicó? De pronto A nosotros nos comentan Y dicen Bueno, ¿cuándo nos van a regalar una camiseta? Y nos dicen Cachi De repente no está un precio accesible Nosotros vamos a ofrecer dos camisetas Mario Correcto La primera de ellas va a ser sorteada el día Hasta el 15 de agosto Hay plazo para escribir cuentos Más rato les vamos a leer algunos para irlos motivando Historias, cuentos, relatos, anécdotas principalmente Escritas en computador, a mano, en máquina de escribir Y la envían al correo electrónico curicounido Arroba chile.com O si no, personalmente la vienen a dejar acá a los estudios del canal En Membriar 740 en Curicó En un sobrecito con su nombre Y acá vamos, de los mejores trabajos Vamos a regalar la camiseta original 2008 de Curicó Y la otra forma es Sí, la otra es que tienen que llamar Solo llamar, la próxima semana Nosotros vamos a acumular los llamados de esta semana Los que ya los pueden hacer a lo largo del programa Al 32 10 10 Vamos a hacer la lista Y la próxima semana vamos a juntar Los que se inscriban hoy Los que se inscriban la próxima semana Y se van a llevar aquella camiseta Camiseta, digo, que mostraba el Cachi Vector La blanca de Curicó Unido También original Así es que Para esto solo tienen que llamar Ya lo decía, 32 10 10 Para la que decía Mario La alternativa Pronto vamos a estar leyendo algunos cuentos En el fondo son historias Sean historias personales Sean cuentos Que ocupen la imaginación O algo que le haya pasado Vamos a estar después revisando Hay una historia acá de los quemados Por ejemplo De tres goles de ventaja Otra de una pelea Tenías tú Con la gente de Ñubulense No me gusta el fútbol Es decir Pillizca caballo Lo que se les va ocurriendo Respecto a Curicó Unido Lo escriben Al correo electrónico Curicóunido Arroba Chile.com O a Membriar 740 Lo envían en un sobre Y van a estar participando Por la camiseta O si no Ya lo decía El 32 10 10 I seem to recognize Your face Haunting Familiar Yeah I can't seem To Places Cannot find The candle of thought To light Your name Lifetimes Are catching on With me I can't erase The season The world has to save It's been born We might as well Just throw it off And if I can get to tomorrow And throw tomorrow And throw tomorrow We are the ones that live in And it's gone El pivoteo de Muñoz Y el gol de Moreno La segunda pelota La recuperación del balón Cachi Es primordial en el fútbol Si Los segundos balones Son Son muy importantes Como las pelotas aéreas Creo que nosotros Ahí tenemos una fortaleza Muy importante En la cual Si uno mira estadísticas A nivel mundial Prácticamente De tres goles Casi dos Son de pelota Detenida hoy día Claro Y es una Una faceta muy importante En la cual Creo que el equipo Lo está haciendo muy bien Parece que Las expulsiones que tenían También el jugador afectado Sí, un jugador muy importante Porque ahí está el segundo gol Golazo este también Por arriba El abuelo Se lo dio como con la mano A Juan Carlos Muy criterioso Y también el cabezazo Fue con mucha técnica Con fuerza Pero Superando Observando Donde estaba ubicado El meta naranjo Y buen equipo Lo de Quique Me parece que junto El Zulantay Y Diego Junto a Marcoleta Son de los mejores técnicos Que hay en el campeonato En el fútbol chileno Pero era ese gol Muy importante La ratificación Del 2 a 0 Y este partido Uno se da cuenta De tanto ver fútbol Y estar dentro del fútbol Yo cuando llegué al estadio Y vi los jugadores de Iquique Cuando venían del calentamiento Yo vi una concentración absoluta Y como para que Este era el partido para ellos Y sin embargo Creo que Curicó Hizo un muy buen partido Y aprovechó Las pelotas de gol Y ya después Se hizo muy difícil De jugar Aquí nos poníamos Mario En la situación de Iquique Ya vimos Mario Que en el partido contra Iquique Ingresó Luis Jara Y ahí está El Mota González Correcto El nuevo refuerzo De Curicó Unido Pertenece a la Universidad Católica Jugó la final De hace un año atrás Aproximadamente De primera división Entre la U de Conce Y Colo Colo Es finalista De primera división Volvió a Católica Tuvo algunos inconvenientes Con el director técnico No tenía que haber En el equipo de Carvallo Y lo dejaron al ladito Lo cual le permitió llegar A Curicó Unido Lo cual me parece a mí Una gestión notable De los que lograron El concurso Belmota González Un jugador Un jugador que es de primera categoría Tuvo alguna oferta De ir a probarse a su visa Llega a Curicó Manejado por el mismo representante De Alexis Sánchez Carimel Felicevic Fernando Felicevic Es bonito Bueno yo creo que Yo me alegro más Prefiero pasar problemas Por tener altas variantes Antes que pasar problemas Por no tenerlas Y en ese sentido El desafío Y la clave está En el rendimiento O sea aquí Lo que va a marcar Es el rendimiento Aquí el jugador Que ande bien Obviamente se ganará Un espacio Dentro del equipo titular Pero Si puede tener Un buen currículum Si puede tener Un buen nombre Si lo que hizo el año pasado El antepasado Es bueno El fútbol es presente Y los rendimientos Son presentes Y para eso Estamos nosotros Para evaluar Y quien en el presente Se encuentra En buenas condiciones Ese se tiene que ganar La titularidad Pero yo no voy a Modificar el esquema De acuerdo a un jugador O dos jugadores Yo voy a Esos dos jugadores O el jugador Se tendrán que adaptar Al esquema Que nosotros tenemos Porque Modelo profesional Carlos Bextol Bassani Bassano Bassano Ítalo-Alemán Argentino-Ítalo-Alemán Sí Y chileno también Y chileno un poco Está bien Nos vemos la próxima semana